Libera la autopista del Sol. Los manifestantes retiraron el bloqueo de más de seis horas y ya fueron entregados los 13 servidores públicos que habían sido retenidos. El gobierno de Guerrero se comprometió a construir caminos en varias comunidades de los municipios cercanos a Chilpancingo. Autoridades colombianas y estadounidenses desmantelan banda de narcotraficantes asociados con el cartel de Sinaloa. Habían traficado desde 2021 más de 90 toneladas de cocaína con destinos hacia Centroamérica y Estados Unidos. Valorados en 1.800 millones de dólares, la operación Nuevo Horizonte informa que el supuesto máximo cabecilla de la organización, Edicto II Castañeda Hernández, mejor conocido como El Cóndor, ya fue capturado. Lionel Messi ya está en Miami. Para cerrar su fichaje con el Inter de la MLS. Su debut oficial se espera para el 21 de julio en el estreno de equipos de la Ligues Cup ante Cruz Azul. Guillermo del Toro prepara sorpresa para celebrar los 10 años de la película Pacific Dream. Para los amantes de la ciencia ficción, del toro asegura que a través de su cuenta de Twitter se está preparando para realizar gran sorpresa para los fanáticos. No ha dado más detalles, pero la noticia ya puso a muchos felices y a la expectativa.